El niño estaba diciendo que éramos malos y nos andaba toxiqueando, luego lo bajaron y esto pasó. Que lo has hecho con el y que estátodo... ¡Como te dices! P sentí, poste... Grabé esto, grabé ¡Hijo! ¡Hijo! ¡No se escuché! ¡Ya lo regañaron! ¡Yo, no! ¡Yo, me! ¡Yo! 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 Ay, 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 ay Yo, me siento que es, como, white ahora mismo Pero no chiles, boludo ¿Qué estás diciendo? ¿Tienes white? ¿Tienes white? ¿Tienes white? ¡A la bestia! ¡A la bestia! Le pusieron 200 Toxic Esto es el niño Es así Tintamente era tan toxic ¡A la bestia! ¡Oooh! ¿Estas matado? ¿Eres que tu lo es? No, alguien está aquí ¡Es un 1v1! ¡Va a la moda de espera! ¡Ah, es un niño! ¡Ah, está allí! ¡Ah, vas a matarlo! Let's go Let's go Let's go Oh my god You guys do have 4 kills Yo every game race Looks like a Like a little bit of a retarded Wait what? Yesssss You're cracked You're cracked Yo guys Let's play another game Okay okay